Bueno, el domingo anterior compartimos lo que ha sido también una parte importante en nuestras vidas durante todos estos 21 años ya, cada año tomamos un pasaje bíblico, un texto lema y vamos a ver, que tal mis queridos hermanos que están aquí presentes y también Cris y Angie que nos estuvieron aquí y nos estaban direccionando para interactuar ¿Alguien se acuerda cuál era el versículo lema para este año? ¿Qué tal si nos ponen ahí en la pantalla? Yo creo que voy a pedir que estemos ahí revisando quién es la persona que primero escribe el texto bíblico que mencionamos el domingo anterior y vamos a darle un premio, aquí vamos a coordinar vamos a hacerles llegar un premio a quién se acuerda y luego voy a leerles entonces para no dar la respuesta ahorita pero bueno, solamente les hago mención a una parte del versículo porque la fuente de vida es Él no es una religión ni ningún representante religioso la fuente de la verdadera vida es el Señor Jesucristo y en Él es que aprendemos a ver la luz y en Él podemos caminar aún cuando pasemos valles de oscuridad también la semana pasada recordamos que fue en Egipto que el pueblo de Israel creció y se fue fortaleciendo como nación hay momentos de dificultad pero que podamos crecer en el desierto con Moisés también vivieron episodios donde ellos tuvieron que aprender y estamos aprendiendo cosas en este desierto si cabe el término, en este desierto de la pandemia y señalamos unas pequeñas frases tomadas de justamente estas verdades de la Palabra de Dios la primera verdad fue pensando en lo que decía Samuel hasta aquí Dios nos ayudó y la mano del Señor ha estado y seguiré estando con cada uno de nosotros pero también veíamos lo que dijo Moisés si tu presencia no va con nosotros no nos saques de aquí y la verdad también queremos dejar en esta mañana otra pequeña frase, otro pequeño pensamiento que también lo encontramos en la Palabra de Dios y de hecho lo mencionó una mujer que estuvo atravesando una crisis y cuando la Biblia describe lo que ella estaba viviendo lo que ella estaba experimentando dice que ella estaba afligida de corazón tú y yo conocemos personas que en esta temporada han pasado situaciones muy graves, muy difíciles y están justamente, creo que la vida de Ana en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel describe el corazón de lo que mucha gente está viviendo hoy en día ella estaba afligida estaba quebrantada profundamente pero cuando ve la intervención de Dios sobre su vida ella repite una frase que me encanta y lo encuentras en el libro de Samuel en el libro de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 9 solamente la última parte del versículo 9 dice acá porque nadie será fuerte por su propia fuerza nadie será fuerte por su propia fuerza y es que queridos amigos todos nosotros creo que como seres humanos tenemos la tendencia muchas veces a fingir que estamos bien no nos gusta reconocer que tenemos debilidades la tendencia humana es ocultar las áreas de nuestras vidas de las que flaqueamos por aquello de no causar una mala impresión o que nos tengan lástima la verdad es que no nos gusta hablar de nuestras debilidades y de hecho en el mundo en general nadie te contrata por tus debilidades sino por tus fortalezas porque eres hábil para esto porque eres exitoso en esto otro preferimos hablar de los logros de las fortalezas, de los triunfos menos de aquellas áreas en que somos débiles y podemos aparentar mucha fortaleza cuando en realidad por dentro estamos llenos de debilidades tenía ganas de ponerme la mascarilla y a propósito le tengo acá no es por contagiar a nadie por si acaso estamos lejos a ver con la mascarilla uy se oye raro acá estoy triste estoy serio o estoy riéndome usamos mascarillas ¿no es cierto? acá me dijeron serio y a veces usamos mascarillas ¿para qué? para ocultar aquello que está en el alma dentro del corazón normalmente estamos más tranquilos cuando sabemos que nuestra educación nuestras capacidades nuestras facultades nuestras habilidades nuestros recursos son sobresalientes eso nos trae un poco más de estabilidad de tranquilidad pero eso también nos puede llevar fácilmente al orgullo a la arrogancia a esa autosuficiencia que nos lleva a pensar que no necesitas depender de nadie ni siquiera de Dios una cosa es que te repitas si puedo si voy a lograrlo y de hecho hoy en día abundan los cursos los libros los entrenamientos los entrenamientos de autoayuda y no que sean necesariamente malos creo que ayuda a muchas personas todos buscarán seguramente ayudarte a superar tus debilidades todos esos cursos todos esos libros ayudan para que salgas de esas debilidades la Biblia nos muestra que las debilidades a veces Dios permite para aprender a depender en cambio de Dios porque una cosa es que digas si puedo si voy a lograrlo estás en la capacidad de hacerlo y otra cosa distinta es que repitas todo lo puedo en Cristo que me fortalece son dos cosas muy distintas lo uno te lleva a autosuficiencia el otro te lleva totalmente a la dependencia completa en Dios y eso es importante nuestras debilidades queridos amigos evidencian muchas veces nuestra fragilidad y es que a veces Dios permite que sucedan determinadas cosas en nuestras vidas y es ahí donde se pone en evidencia que no somos tan fuertes como pensábamos o también se pone en evidencia donde estaba realmente nuestra confianza y dependencia a veces uno piensa que tiene una excelente salud y fortaleza yo era uno de ellos si es increíble hasta que algo sucede y te das cuenta que no tienes toda esa fortaleza que pensabas alguien piensa que no le va a pasar nada hasta que te contagias otros posiblemente consideran que tienen los suficientes recursos para enfrentar una crisis hasta que te das cuenta que todos tus tesoros tu riqueza no logran comprar la paz la felicidad ni siquiera un minuto más de vida cuando estamos conscientes de nuestras debilidades eso nos lleva a buscar más y a depender más de nuestro Dios y ahí es cuando Dios sigue interviniendo y formando nuestro carácter porque está siendo formado en dependencia de Dios y no en dependencia de uno mismo quisiéramos entonces ver aquí algunas verdades fortalecen la debilidad y esto en primer lugar es una verdad para todos como decía Ana esta mujer que en medio de la crisis luego en ese cántico que ella expresa me encanta porque si quiere salir de las crisis si quiere salir muchas veces de la depresión aprende a adorar a Dios y esta mujer Dios pone en el corazón de ella y tú puedes leerlo en el capítulo 2 del libro de Samuel y esta frase que quiero volver a repetir porque quisiéramos que esta frase la que se quede ahora en este domingo recuerda los otros domingos si hasta aquí nos ayudó Dios el Señor no queremos movernos y tu presencia no va con nosotros pero en esta mañana porque nadie será fuerte por su propia fuerza nadie y eso involucra a todos esto es una verdad para ti y para mí aun cuando hay gente que no quiere saber nada de Dios pero independientemente de eso nadie será fuerte por su propia fuerza y esto es una verdad que nos lleva también a depender de la gracia de Dios gozarnos de las debilidades y no en nuestra autosuficiencia la filosofía del mundo no es ser débil sino más bien fuerte olvídese que el mundo quiera saber algo de los débiles todos los hombres buscan ser fuertes poderosos como si con esto les permitiera estar por encima de los problemas y cuando alguien se hace fuerte a veces es difícil que pueda ver la debilidad en la mentalidad de algunos inclusive el hacerse cristiano los hace muy débiles es más algunos consideran que el cristianismo es para los pobres para los débiles para los llorones para los que no tienen poder los que no tienen fuerza ¿sí? qué error qué equivocación al contrario ¿sí? es interesante como vemos en la palabra de Dios y si tienes ahí tu Biblia quiero que me acompañes leyendo lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 12 el apóstol este gran hombre que era un celoso religioso un fanático religioso pero cuando entiende la gracia de Dios él estaba viviendo una crisis bueno no una vivió muchas crisis situaciones difíciles pero una de ellas que en el contexto parece ser que era el tema de la salud ¿sí? le había pedido varias veces a Dios que lo sane y la respuesta del Señor simplemente fue no porque a veces Dios contesta de esa forma a veces te da la respuesta afirmativa pero otras veces te puede decir que no o si no que esperes un poco y en el caso del apóstol Pablo ¿sí? a pesar de que estaba sirviendo a Dios entregada su vida a la causa del Señor Jesucristo y que también pidió varias ocasiones que intervenga el Señor Dios le dijo no y le dice aquí en el capítulo 12 versos 9 y 10 me ha dicho más bien dice acá bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustia porque cuando soy débil entonces soy fuerte que tremendo lo que está diciendo el apóstol que tremendo él había logrado muchas cosas había tenido muchos éxitos si tú lees en el libro de Filipenses capítulo 3 te vas a dar cuenta que él mismo va a decir aunque yo tengo también de que confiar en la carne si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne yo más y comienza a enumerar una serie de cosas de logros, de éxitos en la perspectiva humana pero todo eso dice el apóstol Pablo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo ¿qué son los logros? ¿cuáles son los logros? ¿cuáles son aquellas cosas en las cuales uno se siente fuerte? porque Dios no va a intervenir necesariamente a través de eso muchas ocasiones Dios interviene a través de tus debilidades y cuando Pablo está hablando acá no está refiriéndose a pecados está hablando acá de todas esas crisis que él estaba pasando debilidades afrentas necesidades persecuciones pruebas pruebas y aquí quienes estamos presentes y ahí donde estás tú hemos vivido pruebas distintas situaciones pero ahí también es importante experimentar la gracia de Dios porque ahí se va perfeccionando el poder de Dios en nuestras debilidades y tú puedes poner buena o mala gana como dice aquí de buena gana me gloriaré en esas situaciones en esas debilidades con qué propósito para que repose sobre mí el poder de Cristo no es tu fuerza es el poder del Señor mismo interviniendo en tu vida y eso te lleva nuevamente a una verdad importante te lleva a depender de Dios y no en tus fuerzas en la Biblia encontramos algunos episodios interesantes no tenemos el tiempo suficiente porque me encantaría pero tú puedes leer en el libro de Daniel Nabucodonosor este hombre tuvo un sueño busca quien interprete le llevan al profeta Daniel y es interesante porque Daniel le dice mira rey este es el significado de este sueño tú eres esto va a pasar etcétera etcétera y el hombre queda satisfecho el rey este Nabucodonosor del imperio babilónico imagínese y a pesar de haber sido advertido dice el texto bíblico leo una parte nada más al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo fíjense no es esta la gran Babilonia ustedes saben era una de las maravillas del mundo antiguo los jardines colgantes de Babilonia si y dice acá no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza y ojo con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad esas palabritas reflejan algo reflejan algo y quizá Dios está hablando a tu corazón también en esta mañana con algo en particular yo no sé y aquí no estamos para criticar juzgar ni condenar a nadie pero sí para proclamar la palabra de Dios y si Dios está hablando a tu vida permite que el Espíritu Santo intervenga en tu corazón para hacerte ver las cosas y este hombre comienza a jactarse esta es la gran Babilonia imagínate gracias a Dios por el trabajo los éxitos el negocio que salió lo que sea gracias a Dios por el carro la casa que compraste gloria a Dios por todo eso ¿sí? pero ¿qué es todo eso? inclusive comparado con todo un imperio y claro entonces cuando está viendo el imperio que tiene el hombre se jacta de eso como también se puede jactar del carro de la casa del negocio de lo que quiera ¿no? yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder yo logré esto todo esto se hizo gracias a mi esfuerzo a mi sacrificio ¿no? y todo esto es para gloria de mía en otras palabras dice el relato inmediatamente en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves el hombre cayó en una locura en una locura sin embargo más adelante dice más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta que interesante como este hombre que primero se jacta pero luego se arrepiente reconoce y entonces su razón le fue de vuelta y lo que primero que hace este hombre es y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que haces en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida cuando este hombre se jaca queda como loco pero cuando este hombre cambia su razón le es de vuelta y todo también el señor le permite que no solamente sea todo regresado sino que también más grandeza le fue añadida y termina diciendo ahora yo Nabucodonosor alabo agradezco y glorifico al rey y creo que nos deja algo ahí para meditar queremos alabar engrandecer y glorificar al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan en soberbia y Nabucodonosor fue uno de ellos este es un ejemplo tú puedes leer los detalles de una manera tan bonita en la palabra de Dios en segunda de crónicas vemos al rey Usías un rey que prosperó que hizo grandes cosas que de hecho dice acá uno de los versos persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y fíjate esta frase y en estos días en que buscó a Jehová en estos días en que buscó a Jehová él le prosperó prosperidad prosperidad ¿no? bajo el concepto bíblico hizo muchas cosas pero luego en el verso 16 dice lo siguiente mas cuando ya era fuerte mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso y tú puedes ver como termina la vida este hombre leproso termina lamentablemente a pesar de haber visto tanta bendición de Dios tanta grandeza tantos logros se jactó de eso por eso decimos muchas veces la fortaleza te puede llevar al orgullo a la soberbia a la prepotencia y hacer cosas indebidas en cambio cuando tú buscas a Dios en tu debilidad aprendes a depender de Dios la soberbia y la arrogancia te lleva a lo que dice acá su corazón se enalteció para su ruina cada vez cada vez que tu corazón se enaltece siempre 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 será para tu ruina apocalipsis 3 17 y 18 en este mensaje del apóstol Juan a las iglesias es interesante lo que dice a esta iglesia porque tú dices tú dices yo soy rico me he enriquecido de ninguna cosa tengo necesidad no me hace falta nada y lo describe acá diciendo no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego desnudo y luego le dice acá por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas ¿si? la jactancia la arrogancia no te deja ver con claridad pero cuando reconoces a Dios en tu debilidad las cosas cambian como el profeta Jeremías decía no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía el valiente ni el rico en sus riquezas pero alábes en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Dios ¿en qué nos estamos jactando? en tercer lugar una verdad que nos invita acá a ser renovados cada día con la fortaleza de Dios que tremendo como dice el profeta Isaías en el capítulo 40 verso 29 al 31 dice Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas y como decía hace un momento ¿no? en este periodo y les hago la pregunta acá a mis hermanos también que están aquí presentes ¿te has sentido cansado? ¿no es cierto? creo que todos nos hemos sentido cansados en algún momento fíjense lo que dice acá los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen ¿no? están hechos estudios ¿cuánto estrés tienen nuestros niños nuestros jóvenes a pesar de que puedan estar en casa? los maestros ya no saben qué hacer los padres de familia no saben qué hacer están cansados conversábamos con un pastor y él me decía no nos dimos cuenta no, si bien es cierto ahí puede haber teletrabajo puedes hacer citas por las redes sociales por videoconferencia lo que sea y uno como está en casa pues puede abrir su horario como sea y nos dimos cuenta de muchas de esas cosas ya no había tiempo para la familia podías estar ahí prácticamente metido en reuniones y reuniones y reuniones y tu trabajo está trabajas y trabajas y trabajas y te mandan tareas y tareas y tareas que puedes estar con la gente hay jóvenes aquí está el pastor Bayron los chicos querían aunque sea tener un tiempo presencial porque estaban ¿qué cosa? cansados del zum hasta aquí dice Josué estaban cansados del zum los jóvenes se fatigan se cansan pero me encanta lo que dice el verso 31 y esto es para personas adultas niños y jóvenes pero los que esperan el asunto es esperar no se trata de la edad que tengas el asunto es ¿en quién esperas? los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Dios quiere renovar tu fuerza Dios quiere renovar tu fuerza y Dios quiere que podamos aprender eso aún en nuestras debilidades cuando uno reconoce que es débil cuando uno reconoce que es débil una verdad también que nos lleva a expresar y proclamar lo que somos y tenemos en Dios y aquí quiero ir terminando con esto porque en el libro de Joel capítulo 3 y por eso digo este último punto esta es una verdad que nos lleva a expresar y proclamar lo que somos y tenemos en Dios que es lo que constantemente nos estamos repitiendo interiormente cuáles son esos pensamientos recurrentes que muchas veces tenemos y que a veces nos llevan a tener determinados hábitos determinado estilo de vida cuáles son esos pensamientos aquí me encanta lo que dice Joel capítulo 3 verso 10 la última parte la última parte porque es una parte muy cortica que tiene mucho que ver también con lo que decía Ana al inicio aquí dice diga el débil diga el débil fuerte soy que es lo que te estás repitiendo si diga el débil fuerte soy que tal si en esta mañana aquí quienes estamos presentes que tal ahí si estás conectado si en una decisión de fe y confianza en Dios no solamente de poder conectarte y por conectarte simplemente no de hecho te pido de favor no escribas nada a menos que primero le digas a Dios Señor en tu nombre soy fuerte diga el débil si estás cansado afliquido agotado si Dios quiere que nuestro lenguaje comience a cambiar en dependencia de Él comienza a repetir las verdades de la palabra de Dios diga el débil fuerte soy que es lo que estoy diciendo en mi corazón ya no puedo ya no doy más yo no sé cuáles son las frases que a veces vienen constantemente pero que tal si esa frase es reemplazada más bien con lo que dice aquí la palabra del Señor diga el débil fuerte soy la verdad que encontramos en la Biblia y en el día a día es que muchos de los grandes hombres y mujeres de la fe experimentaron debilidades Moisés un hombre débil en su temperamento que llegó a convertirse en un asesino llegó a ser conocido como el hombre más manso de la tierra Gedeón con muy poca autoestima si enormes inseguridades sería llamado varón esforzado y valiente la debilidad de Abraham posiblemente era el temor pero llegó a ser el padre de la fe Pedro un hombre inestable Pablo un hombre fanático religioso llegaron a ser los mayores discípulos de Cristo convierte tu debilidad en fortaleza a través de la gracia de Dios cuando creas que tu debilidad es un obstáculo entonces comienza a repetir diga el débil fuerte soy que tal si oramos un ratito ahí donde estás en tu casita en tu sala en tu comedor no importa o aquí también con las personas que estamos que tal si nos tomamos un segundo un minutito para decirle Señor estas son mis debilidades estas son mis luchas aquí Señor y Dios es cuando yo más te necesito tú me conoces Señor y gracias porque en la presencia del Señor podemos quitarnos mascarillas en la presencia del Señor podemos quitarnos todo y decir esta es mi debilidad y comienzo a decir Señor en ti soy fuerte ya no vivo yo Cristo vive en mí Padre gracias por este tiempo de poder meditar en tu bendita palabra gracias por cada corazón aquí presente y cada corazón también Señor que se suma a estar conectado Señor para escuchar la palabra de Dios hay tantos corazones que están cansados pero tú nos vuelves a decir venid a mí los que están trabajados y cansados cargados yo os haré descansar diga el débil fuerte soy y si tú no has entregado todavía tu vida a Cristo toma esa decisión en esta mañana donde quiera que estés y en el momento que nos estés escuchando pero es la mayor y más importante decisión de nuestras vidas tú puedes vivir en una autosuficiencia total o puedes vivir en una dependencia total en aquel que te ama a tal punto que dio su vida en la cruz rinde tu corazón a Cristo que el nunca te va a defraudar Padre gracias por tu bendición a cada vida y a cada hogar en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén no te olvides no te olvides lo que dice aquí la palabra de Dios el pensamiento entonces de esta mañana en base a la bueno puedes acordarte de algunos pensamientos yo no sé cuál es el que te más llamó la atención si tal vez te puedes quedar con este último diga el débil fuerte soy diga el débil fuerte soy o también el texto bíblico yo no sé ahorita no tengo pantalla pero vamos a ver quién se acordó del pasaje bíblico que está en un salmo salmo 36 9 si no te acordaste guárdalo porque el próximo domingo Dios mediante también vamos a ver si nos alcanzan los premios salmo 36 9 porque en ti está la fuente de la vida en tu luz vemos la luz que Dios te bendiga si te gustó esta prédica te invitamos a que le des like te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo además encuentra tu prédica favorita en Spotify Google y Apple Podcast Google Podcast